Música Hola chicos yo soy Arquid y bienvenidos a un nuevo video ¿Ya hay de nuevo viejo? Antes de comenzar el video dejame darte un pequeño consejo Antes de continuar con el video dejame contarte que gracias a lo que es la gente de Huawei España Tenemos la App Gallery así que ya tenemos disponible un código para que puedas hacer que tu dinero te rinda mucho más Tenemos un código personalizado del canal directamente en la App Gallery Debe estar dejando un video, un enlace por acá y el enlace también te lo voy a estar dejando en el primer comentario de este video Debe estar dejando fijado ahí para que sigas todos los pasos de cómo estar en la App Gallery Y te puedas beneficiar y puedas sacarle mucho más rendimiento a tu dinero si es que vos te gusta gastar dentro del juego Ya sea de Lord Mobile o dentro de otros juegos Porque que es App Gallery y bueno es una tienda de aplicaciones que te permite hacer compras y obtener muchos beneficios Para que tu dinero te rinda mucho más Así que vamos a pasar a mostrar acá, vamos a pasar un poquito, ahí está Y se ven a la App Gallery y disfruta del regalo exclusivo gracias a ARK Y como puedes ver tenemos una fecha límite que es el 16 de junio hasta el 31 de agosto Tenemos un convenio por 3 meses así que aprovecha esta nueva oportunidad que nos está dando la gente de Huawei De lo que es justamente que haya traído Lord Mobile al juego directamente Y lo haya traído acá a esta tienda para que puedas obtener muchos más beneficios Y puedas hacer compras dentro del juego de una forma mucho más económica Así que ahora sí, continuamos con el video Muy bien, después de este pequeño consejo quiero decirte que tenemos desafío limitado Así que bueno, si vos nunca jugaste un desafío limitado o sos nuevo dentro del juego Bueno te cuento que simplemente tenés que tener lo que es castillo nivel 5 o superior Y tenés que tener la zona 3 ventaja que es exactamente esta zona marrón desbloqueada No tenés que tener la contraria, simplemente cuando tenés una desbloqueada ya podés participar de este evento Y te cuento que siempre que salieron desafíos limitados dentro del canal Siempre lo jugamos con este totalmente gratis con lo más común que hay en el juego Y siempre obtenemos al héroe que está en juego En este caso como pueden ver acá ya tenemos el desafío limitado activado En tu cuenta te va a estar apareciendo hoy más o menos a las 2 de la mañana O mañana a las 2 de la mañana te va a estar apareciendo en tu cuenta original Este no es el juego original, este es la beta del juego Así que en este caso no me equivoco, si no me equivoco creo que no lo tengo en esta cuenta No, no lo tengo en esta cuenta así que como pueden ver se va a estar sumando acá Porque esta cuenta la abrí para lo que fue el desafío limitado de lo que fue Pegaso Que era la colaboración con Caballeros del Zodiac Así que se va a estar sumando acá en este caso el nuevo héroe Pero esta cuenta como puedes ver a partir de que la abrí Bueno, explicando todos los seres que son exactamente estos que ves acá Son todos los seres que fueron saliendo con lo que es Diabuilla Bueno, en todos los desafíos siguientes, todos los desafíos limitados que fueron saliendo Así que bueno, es una garantía del canal en cuanto a lo que son desafíos limitados Así que acá siempre vas a tener los mejores tips, consejos y técnicas centrales Para que puedas pasar el desafío limitado de la forma más simple posible Y con héroes totalmente free to play A muchos de ustedes les va a estar pasando que seguramente van a estar diciendo Yo no tengo ese héroe en la formación, entonces cuál puedo poner, ¿no? Porque generalmente son héroes que aunque los tiene la mayoría Muchos no sé por qué no los tienen Bueno, ¿qué vas a hacer? El desafío limitado a partir de hoy tenés unos 7 días para poder jugarlo Así que lo que vas a hacer simplemente es entrar acá dentro de lo que es la estatua dorada Y vas a tener que jugar, como puedes ver acá en este caso De capítulo normal, mínimamente hasta el capítulo 4, como puedes ver Y de la parte elite hasta acá, hasta el capítulo 3 No hace falta que lo juegues acá simplemente pasarlo con 3 coronas No cada etapa, tienes que sí o sí que pasaba con 3 coronas en la etapa normal Y de esa forma vas a poder conseguir los héroes que voy a utilizar yo acá Dentro de lo que es el desafío limitado este que tenemos acá Que como puedes ver acá en este caso Son exactamente estos héroes que tengo Como puedes ver caballera de la rosa no la tengo todavía Así que obviamente tampoco la de si la tuviera, tampoco la usaría Pero más que nada utilizo héroes comunes Como puedes ver estos son los más comunes que existen dentro del juego Porque justamente mucha gente es nueva dentro del juego Y entonces les voy a mostrar cómo hacer para obtener en este caso un héroe de paga Pero totalmente gratis, ¿no? Así que bueno, vamos a ir directamente acá Ah, déjame decirte también que vamos a estar recando lo que son los saluditos Como siempre hacemos Saluditos dentro del video, si vos querés aparecer en el video siguiente Bueno, en este caso no voy a poner un saludito porque es el primer video Pero si vos querés aparecer en el siguiente video, bueno, déjame tu comentario en este video Y vas a aparecer en el video siguiente de la etapa número 2 en este caso, ¿no? Así vamos a hacer con todos los desafíos, ¿no? Y después al final de los 6 días, donde vamos a estar obteniendo en este caso la última medalla De lo que es en este caso el chef loco Bueno, vamos a estar haciendo un directo Así que bueno, los horarios los voy a estar diciendo en el último video En el video número 6 o 7 6, en el video número 6 del desafío limitado En la etapa número 6 te voy a estar diciendo cuáles son los horarios de los distintos países Para que podamos estar en directo y podamos conversar un poquito Mostrar tu cuenta si es que querés hacerlo Y bueno, así vamos a compartir, vamos a pasar el desafío limitado en vivo Desde la etapa 1 hasta la etapa 6 completamente así de un solo tiro Así que vamos a entrar directamente acá Perfecto Desafío limitado el chef loco en este caso Como pueden ver ahí está Ramos o cocinero, maestro cocinero En este caso tiene que ver creo que con la investigación Si no me equivoco, a ver, acá era No, acá Vamos, pam, 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 pam ¿A dónde está? Un fligeroño No, bueno, es un héroe que nos va a ayudar en ataque, ¿no? Así que bueno, mientras mejor sea el grado que tenga Obviamente va a ser mucho mejor la bonificación que nos da, ¿no? En este caso, que en la cuenta principal creo que lo voy a poder llegar a acercar un poquito a verde, ¿no? Así que está bastante difícil porque es un héroe que no salió demasiado dentro de los desafíos limitados Como les digo, este héroe fue uno de los primeros que salió para las cuentas viejitas Y vuelve a salir recién ahora, ¿no? Generalmente salía para las cuentas nuevas nada más Así que este es un héroe que es bastante escaso, digamos, dentro de lo que son los desafíos limitados Así que si te podés obtenerlo, aprovecha porque no sé cuántas veces vuelve a repetir este evento, ¿no? Así que en este caso vamos a estar obteniendo una medallita Podemos directamente desafiar Vamos a leer un poquito acá Un héroe que vale todo lo que se interponga en su línea de división Bueno, este es bastante duro, aunque es un héroe, ¿no? Generalmente los héroes son bastante débiles Bueno, este no porque es el boss, así que es bastante, bastante duro Después de acá, bien, este va a ser una especie de tanquecito Acá este va a meter daño Y después este de acá, bueno, va a ser otra especie de tanquecito Bueno, acá como pueden ver tenemos restricciones que tenemos que llevar sí o sí Así que la restricción acá que dice que todos los héroes deben sobrevivir Así que ahí ya nos da una pauta de qué tenemos que llevar Qué tipo de heres tenemos que llevar para poder sobrevivir, ¿no? En este caso, como podés ver, va a estar acá dándonos este Que nos va a proteger de los ataques de siniestros, ¿no? O sea que supongo que los ataques de, a ver dónde está, cuál es siniestro Vamos a ver de los ataques de este, ¿no? No, no va a proteger este Y este de acá Se refugia en su coche Y debe ir contra ataques mágicos, ¿ok? Bien Y acá obviamente nuestro cocinero Bueno, vamos a poner directamente luchar Algunos centímetros más tarde Muy bien, ya estamos dentro de la selección de heres Así que acá vamos a estar llevando los héroes Como pudieron ver ahí lo que nos marcaba Lo que le dimos recién Decía que no podían morir ninguno Así que obviamente vamos a estar llevando una sanadora Y acá en este caso, en este lugar que está acá Pueden llevar, tranquilamente pueden llevar a lo que es Una reina de la nieve Pueden llevar a lo que es en este caso Un escuero de mar Que les va a ir dando mucha salud Así que si no lo tienen Bueno, jueguen en la estatua dorada Consíganlo Es muy fácil Como les digo Hasta la etapa 4 con 3 coronas tienen que pasar En un etapa normal Y de esa forma van a estar pudiendo conseguir Todos los héroes que necesitan para este desafío En este caso pueden llevar también Si es que tienen de otros desafíos limitados Desde que ya fuimos ganando Tienen a lo que es Bruja América Pueden poner a la Bruja América Les va a venir muy muy bien Pero en este caso voy a poner simplemente A lo que es Reina de la nieve Porque es la más común que tenemos La mayoría de los que estamos dentro del juego Así que ponemos directamente Desplegar Bien, acá como pueden ver Tenemos que llegar al fondo Obviamente porque están en el fondo Los que hacen daño Uno se acaba de pasar hacia aquí Observen esto Pero vamos a estar simplemente acá Vamos a meter daño atrás Ahora protegerlo a él Y con el poder de él Lo que hacemos es tirarlos Hacia adelante a los héroes Para que nos acerquen Hacia los que son nuestros héroes más débiles Que son los maos que tenemos atrás Bien, tenemos curación en mano Curamos Perfecto Y vamos a meter este daño acá Y ya con eso creo que ya no tocamos más nada Porque me quiero quedar con todas las supremas cargadas Para poder llegar a la siguiente pantalla Ahí está, perfecto Ya como pueden ver Son arqueritos que son bastante débiles Ahí está Perfecto Observen como quedé la situación Quedé con las supremas cargadas Tenemos 4 de 5 Y esta está prácticamente ahí por cargarse Es muy importante eso Siempre en todos los desafíos limitados Observen que yo hago esto Empiezo a tirar Lo que son algunos poderes Pero en algún momento digo Bueno, acá ya quiero Dejarlos de tirar algo Porque quiero que se carguen las supremas ¿Por qué? Bueno, porque es muy importante Llegar a la siguiente etapa En este caso A la etapa número 2 de 3 Llegar con las supremas cargadas Para poder tirar las supremas de entrada Y no recibir el golpe Que me van a dar ellos primeramente Pero también es muy importante Teniendo en cuenta la última pantalla Es muy importante llegar Sobre todo a la última pantalla Con todas las supremas cargadas Siguiente Perfecto Ahí está Entonces lo que voy a hacer Voy a tirar esto acá Aunque tengan inmunidad Se lo voy a tirar Más que nada Para estuñar vos un poco Y que no se acerquen a mis herbes Ahí está Con esto lo voy a tirar Hacia atrás ¿No? Perfecto Voy a congelar A la gran mayoría Y observen que acá atrás Tengo como pueden ver A uno Entonces lo que voy a hacer Primero Sin preocuparme De la parte trasera Cosa de Después de preocuparme Que no van a dañar A mis herbes ¿No? Tiramos esto para alejarlos Que nadie se venga hacia atrás Acá ya está por morir este Perfecto ¿No? Ahí ya se murió Si no me dio Pasa Perfecto ¿No? Entonces ahora sí Vamos a elegir A un héroe que tenga poca vida Le tiramos esto Y ahora sí Voy a tirar la curación Si es que necesito Pero si no Me la voy a guardar ¿No? Me la voy a guardar Como pueden ver Voy a dejar que se carguen Todas las supremas Como pueden ver No me hacen demasiado daño Tampoco Entonces no tiene sentido Tirar nada Quiero llegar a la última pantalla Con todo cargadito ¿No? Ahí está Perfecto Observen que tenemos ya Vida cargada Suprema cargada Si no estoy recibiendo demasiado daño Así que no tiene sentido tirar nada Siempre vayan probando eso Ustedes Si ven que no necesitan tirar nada Bueno No tiren nada No desperdicen sus poderes Ahí está Perfecto ¿No? Fíjense Totalmente la vida cargada Poderes completamente cargados Así que Eso es muy importante Como les decía Y observen que con esta formación Es una formación muy muy segura No vamos a hacer demasiado daño Pero tampoco vamos a recibir tanto daño Como pudieron ver Nunca estuve demasiado jugado con la vida ¿No? Siguiente Ahí está Acá vamos a hacer de vuelta lo mismo Vamos a congelar Antes de que se acerquen Ahí está Sobre todo el boss ¿No? Creo que es uno de los que más daño hace Así que vamos a congelar uno más Y claro A ver si puedo Ahí está Perfecto Congelamos a de esos Y a meter esto acá atrás A ver si les puede hacer daño Por lo menos a los que están congelados ¿No? Acá atrás ya tengo dos Que se fueron hacia atrás Así que acá voy a tirar esto para atrás Ahí está Y esto lo vamos a empujar hacia adelante ¿No? Bien Ya tengo la curación acá en la mano Vamos a tirar esto acá atrás Curamos rápido Para que no me maten al duendecito Ahí está Perfecto Bien La parte tercera ya está cubierta Así que ahora directamente vamos a congelar acá Para no recibir daño Como pueden ver ahí Congelo a cuatro Cuatro creo que queda uno afuera Que es este Pero no me interesa congelar A veces me interesa sobre todo congelar al bot ¿No? Que es uno creo de los De los que más daño va a ser ¿No? Ahí está Entonces con eso Nos deshacemos de tres directamente Ahí está Creo que se quedó No Ahí está Ahí lo terminé de matar Y acá vamos a estunear a estos dos Así con el poder de él ¿No? Ahí está Perfecto Y como pueden ver está estuneado Ya tengo esto en mano Para poder estunearlo un poco más Tirarlo más hacia atrás Vamos a tirar esto ahí Y ahora ya está ganada la partida ¿No? Directamente le empujamos hacia atrás Nada más Ahí está Perfecto Ya le va sacando más vida Tengo curación en mano Por las dudas Aunque no va a hacer falta Ahí está Muy simple Como pueden ver Ahí está Perfecto Y ahí lo terminó de matar ¿No? Muy muy fácil Como pudieron ver Ahí está Perfecto Contento en nuestros seres Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Completamos Y tenemos nuestra primer recompensa Que es una medallita De lo que es el Chef Loco Bueno nuestro cocinero Ahí está Perfecto Dice Ya es completado el desafío limitado Cama número uno Muy bien Estamos avanzando Dentro de lo que es el desafío limitado Ya nos queda menos Ya nos quedan Una Dos Tres Cuatro Cinco Son seis Así que bueno Nos quedan cinco todavía Así que no te pierdas El video de mañana Si te gustó Si te sirvió Bueno dejame un rico like Dejame un comentario acá abajo Y si no te suscribiste Bueno metele un cabezazo En el botón Que te ha aparecido por acá Y suscríbete papá Amigo no Amigo no Yo soy Arco Y nos estamos viendo Un poco en donde En el próximo video Chau